Muy bien, continuamos con la explicación del procedimiento de succión y dosificación ya prácticamente en los envases. Continuamos con la explicación sobre cómo llenar algunos productos. Vamos a tomar, ya hemos reemplazado el subcontainer que tenemos ahí, con un container más grande de capacidad. Reemplazamos nuestro tanque de almacenamiento con jabón que teníamos en el video anterior por uno más grande que vemos aquí en esta posición. Entonces vamos a sacar unos disparos de prueba. No ha salido nada, pero quiero que vean aquí en la manguera. Que apenas el nivel, digo aquí, no se ha llenado totalmente ni la manguera ni el equipo. Hacemos otro disparo. Vamos a ver cómo el nivel del producto ahorita va a subir. Ahorita no ha salido absolutamente nada. Damos otro disparo. Vamos a ver cómo el nivel del producto apenas va subiendo. Cuando nosotros veamos de que ya el flujo del producto, es suficiente, es decir, es constante, que no sale aire, que no se escucha algo, ya estamos en condiciones de que podemos empezar a llenar. Vamos a hacer, antes de llenar nuestras botellas, unos procedimientos erróneos. Vamos a abrirle aquí, como les comentaba en el inicio, este opresor lo vamos a poner hasta arriba. Vamos a mostrar un ejemplo, un buen ejemplo, sobre descrullar este accesorio en la parte superior. Vamos a poner el resultado, vamos a desplazar todo el producto que tenemos en la parte izquierda de la cámara. Si nosotros le ponemos esto aquí, el nivel hasta la parte superior del accesorio, ese es el resultado final, va a botar. Entonces, eso es algo erróneo, caso contrario. Si nosotros lo regulamos una vuelta y media. Regularle una vuelta y media. Primero lo ponemos hasta abajo. Después una vuelta y media. Vamos a ver con qué velocidad sale el producto. Que esa es una velocidad adecuada. Si quisieran más lento, lo pueden reducir eso de la parte hasta abajo una vuelta. Repito, si nosotros quisiéramos una velocidad más baja, esto lo podríamos girar apenas una vuelta o menos. Entonces, esta es la clave que nos va a dar el resultado de muchas cosas. Si nosotros lo dejamos con mucha presión a la salida, se bota el producto. Si nosotros le ponemos una vuelta, la velocidad de salida es constante. Es precisa y es la adecuada para generar un producto. Si nosotros tenemos que poner el producto en la salida de la salida, vamos a llevar el producto a la salida con una velocidad muy buena. Y finalmente el producto no se explica. Entonces, vamos a traer ahorita unas botellas, unas botellas plásticas. Vamos a simular como si nosotros estuviéramos en su planta. Independientemente del envase que usted utilice, vamos a poner el caso más común. Independientemente de la capacidad o del material con el cual fue fabricado su envase, vamos a utilizar ahorita por una cuestión didáctica unas botellas de PET. Ahora vamos a mostrarles cómo llenar algunos productos en una botella de PET. Esto es porque es un sample de educación, vamos a usar esto. No importa dónde es el producto principal que su botella es hecho. Tenemos aquí unas botellas de este material blanco. Ya que hicimos varios disparos o por lo menos unos cuatro disparos con la mayor capacidad de llenado. Asuna, we have already made at least four shots with a longest capacity of the equipment. It means 1000 mililiters, we are not already to start filling the product. La capacidad de estas botellas es de 1000 mililitros. The capacity of this plastic bottle is 1000 mililiters. Ahora tenemos que ajustar la altura de la boquilla con nuestra botella. Ahora tenemos que ajustar el total de la botella con nuestra botella. ¿Esa altura está bien? Quiero que vea. Ponemos la botella debajo de la boquilla. Tenemos que poner la botella en la parte de la botella y presionamos el pedal. También ustedes con la mano pueden tomar la botella e inclinarla un poquito más. Dependiendo de lo que vayan a llenar, es el resultado final que vemos. Si la ponen en una mesa es suficiente. If you put your bottle on the table with a nice hay, it will help you lot. En este caso como estamos llenando un producto que tiene cierta detergencia, es decir que genera espuma, está aconteciendo eso. Si su producto no genera nada de espuma, no acontece nada. Caso contrario, si usted fuera a llenar un producto que genera mucha espuma, nosotros regulando la velocidad de salida, que en este caso era una vuelta y media, vamos a poner una menor capacidad de salida, vamos a poner tres cuartos de vuelta. Y vamos a ver que acontece. If you are feeling some product like liquid swap, it makes some bubbles, so you may make a consideration to reduce the outgoing speed of the air and you will get less bubbles at the air. Entonces, este es el procedimiento general de llenado. Vamos a hacer ahorita una demostración llenando botellas ya con una mayor capacidad, con una mayor velocidad. Y finalmente vamos a hacer una muestra llenando diferentes capacidades de llenado. Entonces, la regla que vemos aquí no nos va a especificar el volumen ni los mililitros de producto a llenar. Esto nos va a indicar en qué posición se va a llenar el producto. Vamos a suponer que ustedes llenaran 430 mililitros. Entonces, ustedes tienen que ir regulando, ir probando una por una hasta llegar a la posición adecuada donde se llene de manera adecuada su envase. Entonces, una vez de que se llenó de manera adecuada, podemos tomar un marcador, podemos tomar un lápiz, podemos tomar un lapicero o cualquier elemento que les sea útil para hacer una pequeña marca. Es decir, en esta posición es donde debe de estar este sensor que vemos en este lado. Entonces, no pasa nada si ustedes hacen una marca. Al final de cuentas es el indicador donde el operario debe de colocar el sensor o donde se sugiere que esté para que el resultado sea el adecuado. Siempre repetimos de manera forzosa y por todas las condiciones, siempre se tienen que dar unos disparos largos. Con esto vamos a asegurar de que se salga el aire del producto y finalmente las dosificaciones sean precisas. Repito, siempre cuando se inicia la jornada de trabajo tenemos que hacer unos disparos largos y una vez que hicimos los disparos largos, ahora sí ya estamos en condiciones de empezar a llenar. Este procedimiento se hace para sacar el aire que está dentro del equipo. Entonces, repetimos, si nosotros quisiéramos ubicar una dosificación de dosificaciones, tenemos que hacer una dosificación menor, tenemos que hacer a prueba y error, mover nuestro sensor en una posición y donde se dosifique de manera correcta, ahí es la posición donde se debe mantener siempre. Por ejemplo, lo que hemos explicado en el último video, vamos a poner un ejemplo, si hubiera que llenar 513 mililitros o 30 mililitros, tenemos que hacer un test de prueba, tenemos que hacer un test de prueba, tenemos que hacer un test de prueba para saber donde tenemos que poner el sensor. Cuando el producto es llenar, tenemos que ponerle un vídeo de arriba, con el papel, con cualquier dispositivo que quiera, para hacer una marca. Entonces, vamos a hacer ahorita unos disparos de mil mililitros, vamos a hacerlo con un poco más de capacidad, mayor velocidad y vamos a ver que acontece. Ahora vamos a hacer algunas chutes. Vamos a hacer esto en una manera más rápida. Todos los disparos son precisos, todos los disparos son constantes, todos los disparos los hace sin desperdiciar ni una gota de producto. Todas las chutes son realizadas en este caso muy rápido. No estamos perdiendo ningún producto, ni ningún producto. No estamos perdiendo dinero, no estamos perdiendo tiempo. Entonces se están llenados todos estos productos. En una velocidad realmente sin perder tiempo. De una manera muy constante, muy precisa. Y es un buen resultado. Ahora vamos a hacer una muestra que pasa si ubicamos el sensor en una posición intermedia. Si nosotros giramos la perilla y ubicamos el sensor en la parte media. Vamos a ver que acontece. Vemos que no se desificó hasta la mitad. Si quisiéramos un poquito más, lo giramos para que estén un poco más lejanos y vemos que acontece. Ahora sí, se desificó de una mejor manera. Si nosotros quisiéramos que se desificara muchísimo menos, pues hacemos que los dos sensores se encuentren en una posición más cercana y que por lo tanto se dosifique menos. El inicio y el paro van a ser más cercanos y el equipo va a funcionar y va a usificar menos producto. Voy a explicarlo sobre esto. Si el sensor va a estar en una posición más cercana. Quiero decir que la distancia entre este sensor y este sensor es más corta. La cantidad de producto que quiera llenar es más corta. Terminado. Dependiendo la cantidad de producto que quiera llenar. Es lo que acontece. Si nosotros moviéramos aquí. Este es el resultado final. Entonces, una vez que se terminó ya la jornada de trabajo y ya quieren limpiar el equipo, lo quieren dejar listo para la siguiente jornada. Les vamos a explicar el procedimiento adecuado para que lleguen a este fin. No sin antes explicar un último procedimiento. Esto que vemos aquí que es un botón de paro. Vamos a suponer que estuviéramos llenando pero ocurriera un error, ocurriera un accidente o aconteciera algo que no fuera bueno. Nosotros podemos detener el funcionamiento total de la máquina presionando este botón. Ahora voy a explicar cuál es el uso principal del botón de emergencia que vemos aquí. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que estamos trabajando y algunas personas tienen un accidente. Podemos parar todas las funciones de la máquina, solo presionando este botón. Vamos a imaginar que estuviéramos ya trabajando. Que estuviera llenando y que algo pasó. Presionando este botón será suficiente para detener todo. Una vez que haya pasado la contingencia, nosotros podemos girarlo como se ve aquí y podemos seguir trabajando. Repito, si quisiéramos detener el procedimiento, solo presionamos y el equipo detiene su funcionamiento. En el siguiente video vamos a ver cómo limpiarle, cómo sacar el producto final de su máquina, cómo lavarlo y cómo darle mantenimiento. En el siguiente video vamos a ver cómo limpiar la máquina, cómo mantenerla limpia y cómo mantenerla buenas mantenimiento.